Grace It Got, la número 7, cera la partida. 3 y 50 de la tarde, estamos en vivo, directo a través de Ipica TV. Transmisión en simultáneo de tres hipódromos. El juez atento, arranca las competidoras. Retrasan la partida, Bronze Charm, se queda en la última colocación. Viene rápidamente por la parte central de la cancha, la número 3, Perfect Pitch. A tomar el primer puesto, ataca por la parte externa, Atlantic Avenue. Se acomoda en el segundo, en el tercero por dentro, Puro El Paso, Per Gen. Se acomoda en el tercero, en el cuarto aparece Warren. En el quinto, por la parte, está Grace It Got. Luego intenta meterse en la pelea, Bronze Charm, mientras que Wicked Owson está última. Pero del primero al último, ya escasamente unos seis cuerpos. Está en punta, Perfect Pitch. Trae ventaja de un cuerpo sobre Atlantic Avenue, que está en el segundo, en 24-1. El parcial para los primeros 400 metros, Per Gen está en el tercero. La favorita, Warren, está en el cuarto a la expectativa. En el quinto intenta meterse, Bronze Charm. Luego viene apareciendo por el centro, Wicked Owson. Mientras que la número 7, Grace It Got, está última. Pero, repito, muy cerca del primer lugar. Para Perfect Pitch, se mantiene en punta, ataca Atlantic Avenue. Se le coloca medio cuerpo. Allá viene Warren por la parte externa, a tratar de comprometerlas. En el cuarto queda Per Gen. En el quinto intenta meterse, Grace It Got. Más atrás intenta mejorar también por la parte interna, Bronze Charm. Aunque está en el último lugar. 47-2 para la media milla. Perfect Pitch por dentro, Atlantic Avenue. Y Warren sigue persiguiendo desde el tercero. Está solamente un cuerpo desde el fondo, Grace It Got. Y también Wicked Owson intenta meterse en la pelea. Cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park. Pasó en las manos, la lleva Warren, saca ventaja de un cuerpo. Se queda en el segundo Per Gen por la parte interna. En el tercero intenta mejorar por fuera, Wicked Owson. Pero se escapó Warren. La pupila de Brittany Russell con Sheldon Russell. Y no puede perder. Les va a ganar galopando. Trae ventaja de 5 de 6 cuerpos. Y no puede perder. Muy fácil. Fácil en las manos. Le va a meter la recta. La lleva Warren. Ganó Warren en la sexta del Aural Park. Segundo para Wicked Owson. Tercero por dentro para el 12 de Per Gen. Cuarto para Perfect Pitch. Gracias por ver el video.